Muy buenas tardes a todos ustedes medios de comunicación. Comparezco nuevamente ante ustedes en esta rueda de prensa presentándome primeramente. Soy Graciela Figueroa García, candidata a la presidencia municipal por Pacto Social de Integración. Y pues miren, comentarles primeramente que el recorrido que hemos realizado por las 11 juntas auxiliares y por la cabecera municipal hemos recabado las inquietudes de la ciudadanía, hemos recabado el sentir de la gente y en ese sentido desde el día número uno del arranque de nuestra campaña dije que el proyecto es perfectible. Este proyecto rumbo a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan es perfectible. Por lo tanto voy a darle legalidad, voy a comprometerme con la ciudadanía de manera seria y clara. Este es el acto más notorio que va a tener el candidato que pretende ser presidenta de San Martín Texmelucan con toda la ciudadanía a través primeramente de ustedes que son los encargados de que la ciudadanía de Texmelucan conozca el actuar y el caminar de todos los que pretendemos gobernar nuestro municipio. Por lo tanto, les muestro el documento con el que habré de comparecer ante el notario público que contiene mis propuestas de campaña, mismas que voy a afirmar que se cumplirán durante mi gestión como presidenta municipal de San Martín. Este documento lo firmaré con testigos de honor. He visitado diferentes asociaciones civiles que me han expresado el sentir de la ciudadanía y de sus representados. Por lo tanto, este documento voy a firmarlo en conjunto porque así me voy a dar a la tarea de hacerlo. Por lo tanto, visitaré a todos los líderes, presidentes de todas las ases de Canaco, de Coparmex, del Club de Leones, ase con quien ya estuve, de los comerciantes, los profesionistas, todas aquellas asociaciones civiles que tengan injerencia directa con la sociedad de nuestro municipio. De igual manera, esto dará certeza de que Graciela Figueroa se compromete y cumple, hoy y siempre, por el bien de Texmelucan. Por otra parte, también quiero realizar un compromiso con todos ustedes, medios de comunicación, que nos hacen el favor siempre.